Con toma de las instalaciones, la base trabajadora de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Seculta, denunciaron al ex titular y subsecretario Francisco Martínez Neri, Yotón Humberto Telles López, de incumplir los acuerdos signados en la minuta con fecha del pasado 17 de febrero. La base está muy enojada y es por muchas cosas. No es nada personal, todo es laboral, es por el retraso que hay de toda la documentación, no hay agua en los baños, no hay mobiliario, también por equipos de cómputo. En dicha minuta se solicita la renuncia de la jefa de la Unidad Administrativa de la Seculta, María Antonieta Jarkín de Nava, con fecha de 31 de marzo debido a su negligencia y prepotencia, además del desvío de recursos, según indicaron los trabajadores sindicalizados. De una cantidad de 12 proyectos que teníamos en años anteriores, hoy se están trabajando cuatro proyectos, se devuelve el recurso, no se ejecutan los proyectos, no se ejecuta el recurso donde debe de ser, siempre como todo es desvío de recursos para otras necesidades y no las propias de la institución. Ustedes como medios deben de saber qué dice nuestra secretaría en los medios, de qué se habla. Secretarios van y vienen dejando tirados los proyectos, los trabajos en esa institución, la gente está sin trabajo. Incluso esta minuta fue firmada por el anterior secretario donde dijo que se iba a cumplir, también afirma el subsecretario que hoy todavía está dentro de la institución y la realidad es que no, nos dejó tirados con esto. En tanto, los trabajadores exigieron la pronta solución a sus peticiones, así como también que el nuevo titular de la institución esté realmente comprometido con la institución y no solo vean el cargo público como un trampolín político. Para que el gobernador del estado se entere de todo lo que pasa en esta secretaría, para que eche un vistazo a todas las necesidades que tenemos, más de 350 trabajadores, que teniendo un edificio propio se esté aquí pagando más de 200 mil pesos, que puede ser utilizado para componer el que dejamos, que por estar inhabitado está deteriorándose cada vez más. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.